¿Cómo es la escuela, Jonny? Excelente, muy bien. Esta semana hago exámenes. Órale, ya. Estuvieron bien, la verdad. ¿Parciales o finales? Bueno, mi escuela se divide en cuatrimestres y estamos acabando el tercer parcial de nuestro cuatrimestre, que es el segundo. Ah, ok, ya. Entonces, sí, todavía me falta un poquito para terminar la prepa, pero como sabe, después de la prepa viene la universidad, entonces ya tengo que empezar igual a ver las opciones. No sé si usted se enteró de lo de la estudiante de la Náhuac. Ah, fíjate, qué escándalo, ¿no? Sí, ha generado mucho, pues mucho, este... Resquemor en la sociedad. Mucho polémica, sí, claro que sí. ¿Qué tan importante es la seguridad de los alumnos en una escuela? Yo creo que es lo primero que debían ver las escuelas o las universidades, es darle seguridad a la comunidad estudiantil. Así es, tanto alumnos como maestros, como los doctores o los padres de familia, pues es importante que les enfrezcan esta seguridad, ¿no? Y en este caso, que, pues bueno, lamentablemente, no es la primera vez que sucede en el boulevard, lo que sucede en la regular Colosio. No es la primera vez que sucede, entonces, precisamente por eso es que ha generado tanta polémica estos últimos días. Porque no se hizo nada con la primera ocasión, o las terrestres que han pasado, y hoy nuevamente se repite el suceso. Así es. Y parece ser que no le importa a nadie. Y a pesar de que la escuela dio un comunicado diciendo que, pues bueno, estuvieron insistiendo desde el año 2019 a las autoridades, tanto estatales como municipales, para que haya una solución. A pesar de que ellos dieron eso, pues muchos los tacharon como de, o sea, de que se lavaran las manos, ¿no? O sea, despreocupados porque realmente no se veía ese interés. ¿Por qué? Como usted sabrá, la NAWA, que es una escuela prestigiosa, donde... Muy cara, por cierto. Muy cara, exactamente. Una escuela internacional, o sea, no solamente personas de Cancún estudian ahí, sino que... De otras naciones. De otras naciones. Y, pues, debido a esto, ellos realmente sí cuentan con recursos. Y a pesar de que cuenten con recursos, han destinado esos recursos a otras áreas, que, pues, en vez de la seguridad, ¿no? Que es realmente lo más importante. Que debiera ser primordial en esos casos. Claro. Por ello la molestia. Porque aparte, bien, la NAWA culpa a las autoridades. Pero la NAWA, como bien dices, es una escuela privada. Y, por lo tanto, tampoco le ha dado seguimiento presionar a las autoridades para que se caigan en ese puente. Que, bien, podría ayudar a muchos, no solamente a los alumnos, sino a todos los que pasan de ese lugar, ¿no? Sí, claro. Sí, porque es un boulevard muy transitado. Dentro del comunicado que dieron... Bueno, más bien, dentro de otro comunicado que yo vi, decían que esa avenida, pues, transitan más o menos aproximadamente de 80 kilómetros por hora los coches. Entonces, es una velocidad bastante alta como para que la gente esté cruzándose de lado a lado, ¿no? Ya retando a la suerte, ¿no? Porque si no viene nada y arranca a correr, es poner en riesgo tu vida. Así es. ¿Usted sabía que la persona que atropelló a esta alumna de la NAWA también pertenece a la NAWA? O sea, ¿una alumna arrolló a otra alumna? Ajá. O sea, pues iba dirigiéndose a la institución escolar cuando, lamentablemente... La embistió. Muy lamentable. Y por lo pronto ya están convocando una marcha. Así es, el lunes 4 de abril, que es el próximo lunes, pues, a las dos y media de la tarde en frente de la escuela, es que están convocando a los mismos alumnos a manifestarse con pancartas y, pues, para generar un cambio. Para que les hagan caso, más que nada, ¿no? Porque, como bien dicen, no es la primera muerte que cobra ese sitio y dicen, pues, a qué horas piensan voltear a las autoridades o a qué horas la escuela hace algo para proteger a esa comunidad estudiantil que bien la necesita en estos casos. Digamos, imagínate un hogar que se enluta cuando saben que sus hijas fueron a la escuela, fueron a estudiar y que les avisen, ¿acoba de pasar algo? Sí. O sea, yo creo que es triste y lamentable este sacerdote. Dentro de las redes sociales, que ya se comentan, pues, dieron muchas opciones para evitar estos sucesos, como, no sé, transporte escolar, que se reúnen en un punto y ellos ya los lleven a la universidad, que yo realmente creo que es lo mejor, ¿no? Si es que las autoridades gubernamentales no están actuando, pues, yo creo que es lo mejor para que puedan hacer la escuela. Para proteger a sus alumnos. Para proteger a sus alumnos, pero no le están haciendo. Y ya cuando te toca a ti la universidad, Juni, tendrías que verificar, a ver, ¿qué universidad tomas? Y que te ofrezca garantías de seguridad, ¿no? Eso es importante. Bien, amigos de Cancún, Chani, Contra. Noticias, soy Sergio Masté. Jonathan Estrada. Síganos en nuestras redes sociales para mantenerse informado de todo lo que acontece en Quintana Roo, México y el mundo. Nosotros, hasta una próxima edición. Hasta luego. Chani, 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 Chani. ¡Gracias!